El Noruz es la fiesta del Año Nuevo Persa, el inicio del año en el calendario solar. El Noruz, que significa Nuevo Día, marca también el comienzo de la primavera. Este festival representa el triunfo del bien sobre el mal. El Noruz se celebra por más de 300 millones de personas en Asia Central, los Balcanes, el Cáucaso, la Cuenca del Mar Negro, Asia Occidental y otras regiones que estuvieron bajo la influencia de la cultura persa. Esta costumbre compartida por tantos países ha sido el tema de una reunión en Teherán, bajo el título de la Diplomacia del Noruz, en la que han participado representantes de algunas naciones que lo celebran. La diplomacia en las relaciones internacionales se fundamente en tres cuestiones. Primero, el diálogo. Segundo, la representación. Y tercero, las interacciones convergentes. Cuando vemos los antecedentes históricos del Noruz y la capacidad que tiene para hacer converger a diferentes naciones y países, consideramos que cuenta con los tres factores de la diplomacia. Por esta razón, celebramos este evento con la mirada puesta en el Noruz. El Noruz tiene sus raíces en el soroastrismo y su origen se remonta a más de 3.000 años de antigüedad. Esta tradición puede convertirse en un vínculo para unir a las naciones que la celebran en diferentes esferas. Las experiencias internacionales han demostrado que los países que comparten creencias y tradiciones históricas pueden colaborar mejor en las interacciones políticas e incluso económicas. El Noruz fue inscrito en 2009 en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. La fiesta se centra en la comunidad, la familia y el respeto por la tradición. La fiesta milenaria de Noruz puede servir como un eje de conexión entre los territorios que la celebran y puede contribuir de esta manera al desarrollo y crecimiento económico de los países pertenecientes a este territorio cultural. Mariam Saeedi, Ispan Tve, Teheran.